Uh, la, la, la Ya, háganme, espera No, esperate, estoy viéndome, pa' verme Cómo me veo, que no me vaya a ver tan horrible Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien ¡Pri! ¡Ay, chico mío! Hoy tengo algo que vea, desde hace mucho tiempo Me están pidiendo que lo hagan muchos amigos Y ustedes también me están pidiendo como ¿Qué vamos a hacer? Yo les dejé en mi historia una etiqueta para que me comentaran ¿Qué podría hacer para el Día de la Mujer? Y una de ellas era como transformarme en mujer ¡DAMN! Y yo dije como, what the fuck, parte ¿Quién hace eso en esta vida, ya? Pero entonces yo dije como que, bueno, le comenté a Felipe Y me dijo, vamos a de una de hacerlo Y hoy tenemos aquí una personita muy especial ¡Juan Fidal! ¡Dios mío! De nuevo aquí con este señor de mi vida Que va a ser el encargado de convertirme en una bella dama Siento que, ya tenemos un reto difícil Porque siento que yo no tengo muchas fracciones así como Delicadas, fracciones, lo que sea Pues bien, la verdad me siento muy feliz de estar otra vez acá Estaba rogando para que me invitan a la manita porque ya te olvidaste de mí No hayan ganado de hacer eso conmigo Bueno, no, la verdad, tengo muchos nervios porque Si yo como bonita No creo en Poncio Pirato Primero vamos a empezar este tutorial de maquillaje Con primer, obviamente. Yo sé todo, obviamente. Pues obviamente yo nunca en mi vida me he echado como sombras y eso. Las cejas, normalmente la gente se las hace con un lápiz. Yo las hago contra el mía. Y siento que como yo no veo lo que estaba haciendo, obviamente yo me la sorprende mucho. A mí me da mucha curiosidad muchas veces porque yo tengo amigos como que son transformistas y eso. Que parce, son literalmente muy bonitos siendo hombres y cuando se transforman en mujeres también son muy bonitos. Y hay otros que son como muy simpat... muy, no muy agraciados de hombres y cuando son mujeres son como... Obviamente entonces por eso me da curiosidad de saber cómo me verías. Porque obviamente si yo fuera mujer sería plano, marica. Tan serio. Ay, güey, tan cruel. Obvio. El primer piropo que me harían es... Uy, mamacita. Qué rica es la tablita para este clavo. Se ve, me veo yo. Ay. Bueno, ahora vamos con el corrector. Obviamente me tiene que borrar la unicea. El corrector sirve para tapar las imperfecciones, marica. Tápeme todas las caras. No me entiendes. No me entiendes. Ok, hemos terminado la parte del corrector. Ahora me veo como un chimpancé blanco, pero ya va a pasar. Usted qué repellaciones que me va a hacer en la cara, ¿ve? Ay. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, te voy a sellar el ojo con polvo transflucido para ahí sí hacer las zonas. Ok, 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 ok. Puri, puri. Bueno, no puedo abrir el ojo, obviamente, porque necesito que estaba y no sé qué. Siento que ahorita con el ojo va a ser horrible, porque yo no acepto nada con mi ojo. Mira, ve, yo me voy a sacar una lagaña y yo... ¡Sea, parce! Me parezco una profesora de mi cole. No mames, qué asco. Ay, no, espérate. Ay, mamita, no. ¡Ah, espérate! Ay, espérate. Así fue. Esperate. Esperate, como pongo el ojo, como pongo el ojo. ¿Para abajo? Miro hacia abajo. Eso. Esperate, que se va a manchar. ¡Fri! Esperate, Oscar. Esperate, Oscar. ¡Ah! Esperate, ¿por qué se traje el ojo? ¡No se traje el ojo! Ay, macho, se lo era. Está abierto. Esperate, no, mamita, no. Para que le está a bailar. Ya, está aquí tortura. ¡Rápido! No, hija, mira. Bendito sea el salto para ver. Cierre, cierre. Ay. Esperate, estás llorando. No puedes mojar el ojo. Ay, pero ¿cómo no lloro si me duele? Mi gente, ustedes no saben. Ya terminamos la parte de los ojos. Primero, 550 mil de horas. Porque ya hasta de noche está. Pero esto quedó. Así. Parce, siento algo raro. Parce, para poner las pestañas fue un drama. Fue un drama, literal. Pero siento como algo ahí como sombra en los ojos. Como si yo le pusiera una gorra en el so. Así siento. Pero siento que no sé cómo está quedando porque no me he visto, obviamente. Pero siento que me veo terrible. No sé. Díganmelo, ustedes hasta ahorita cómo sienten que me veo. Ahora vamos con la base. Y esto. Cuando alguien estornilla, salgo corriendo. ¡Ay! bueno me siento muy extraño siento que tengo muchas cosas en mi cara obviamente, pero ya vamos ya estamos terminando ya estamos terminando obviamente me siento extraño y quiero ver, me quiero ver el resultado final cuando tenga la peluca y todo así vamos a ver que la frente la frente, es que por lo que estoy diciendo la frentota ahora esta es la idea, ay se me va una frentota háblame de frente aquí me rehusiste todo ay bebe, pero soy Lucia ya bebe me esta apri... ay bebe, donde cierre los ojos bebe me prendo todo esto ay, así se sentía Lucia antes de morir bebe esto esta aprieta ay bebe la peluca obviamente ustedes no pueden ver hasta el resultado final así es cuando me ponga la peluca y me cambie ahí nos vemos, chao Dios mío, bendito no, o sea todo el mundo me dice marica la hace genial y no sé pero yo todavía no me he visto así que vayan abriendo sus caras de impactación vayan abriendo no, 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 no medio vi oh my god a la una, a la dos ay bebe, estoy nervioso ya las marica no te lo no te lo creo marica sería re guapa marica no, mentira mi gente yo no sé diganme ustedes que tal me veo la verdad me siento super, super, super hiper mega extraño y siento que me veo muy brusco hablando como tan así y estando vestido así siento que se ve muy diferente entonces voy a hablar así Wampi Dios mío tenés arte en tus manos señor padre santo literal parce muchísimas gracias sigan a Wampi en todas sus redes sociales en todas aparece como WampiDive y hace maquillaje hace ceja todo lo que tenga que ver con belleza lo pueden contactar a él está el número de Wampi para todas las personas que quieran hacerse algo si me transformo a mí transforma a cualquiera literal y nada mi gente espero que les haya gustado muchísimo este video espero sus comentarios ahí seguirme en todas mis redes sociales en todas aparece como Oscar Suer y sobre todo en Instagram allá podemos hablar me dejas un mensaje y me puedes recomendar videos que quieres ver muchísimas gracias los quiero muchísimo recuerden cuídense y manténgase siempre positivo chao mi gente me dejas el mensaje